Noticias en el Español, KTVO CBS 3.2 es patrocinado por Cargill. Con las noticias y el tiempo a través del corazón del país. Este es KTVO CBS 3.2, Noticias en el Español. Buenas noches, soy Nancy Cruz. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Ya comenzamos. Una persona está detenida después de una serie de llamadas al centro de 9-11 del condado de Eddard hoy por la mañana. Emily Troncoso, 22 años de edad, cuyo domicilio no es conocido, es acusada de un cargo de delito menor por mal uso de 9-11. Según los documentos judiciales, Troncoso llamó a la línea de emergencia de 9-11 13 veces durante 23 minutos diciendo que ella quería que alguien la arrestara para que ella pudiera ir a St. Louis para una comparecencia en el tribunal. Ella también dijo a los operadores de 9-11 dónde estaba y que quería ser arrestada. Troncoso presuntamente le dijo al agente de policía de Kirksville, quien la arrestó, que ella haría cualquier cosa para quedarse en la cárcel. Troncoso está detenido en la cárcel del condado de Eddard bajo una fianza de $500 en efectivo solamente. El representante Blaine Luptemeier ha firmado un escrito legal apoyando la ley de inmigración de Arizona. Como parte de su compromiso de luchar contra el creciente problema de la inmigración ilegal, el representante Blaine Luptemeier ha firmado un escrito Amicus en apoyo de una ley de Arizona, dando al Estado la autoridad para proteger a los ciudadanos contra el crimen y el desorden que están relacionados a las políticas del gobierno nacional de inmigración que han fallado. El escrito fue presentado ante la Corte Suprema de los Estados Unidos y firmado por Luptemeier y más de 50 miembros de la Cámara de los Estados Unidos y el Senado de los Estados Unidos. La ley de Arizona requiere que los agentes de policías estatales y locales ayuden con la detección de inmigrantes indocumentados en sus responsabilidades diarias del orden público. Luptemeier dijo que el caso va a tener consecuencias radicales para Arizona y otros estados que están batallando con problemas de inmigración ilegal que el gobierno federal no puede o no quiere manejar. No se vayan, ya regresamos. Bienvenidos a la Clínica Gutensong de A.T. Steel. Establecido en el valor del bienestar, el paciente está al centro de todo lo que hacemos. Somos una clínica afiliada por la universidad ofreciendo cuidado comprensivo y compasivo para la familia entera, tanto en la medicina familiar, la medicina para las mujeres, la medicina deportiva, como en la cirugía ortopédica. Estamos dedicados al bienestar de nuestros pacientes. Por eso encontrarán todo aquí en un solo lugar. La Clínica Gutensong de A.T. Steel. Trabajando juntos para lograr su salud óptima. Muy buenas noches, soy metróloga Vanessa Alonso. Esta noche la lluvia va a empezar ahí de nuestra área. Tenemos mucha lluvia hoy y ahora vamos a empezar a ver nublina formando por la medianoche. Y también hay un chance poquitico que podemos ver una mezcla de lluvia y nieve con cielos nublados y una temperatura mínima de 29 grados. Los vientos van a ser norte-oeste 5 a 10 mi espora. Y mañana por la mañana a las 7 para tu jueves vamos a empezar con 29 grados subiendo a 35 grados con sol a las 10. Mirando para jueves, la sistema que causó la lluvia hoy va a empezar a salir de nuestra área. Y por 10 de la mañana va a estar completamente salida de nuestra área. Dejando para los cielos solidarios a regresar a nuestra área gracias a una alta depresión que va a dominar a nuestra área. So, para tu jueves vamos a tener cielos solidarios y las temperaturas van a ser cálidas con una temperatura máxima de 43 grados. Los vientos van a ser norte-oeste 5 a 15 mi espora. Y la alta depresión va a seguir en el centro de los Estados Unidos llegando a la fin de semana. Y mira, en tu pronóstico de tiempo de los próximos 5 días vamos a quedar en las cuarentas con cielos subidados y nubes hasta el fin de semana. Regresamos a ti, Nancy. Gracias, Vanessa. Gracias a todos por estar con nosotros. Nos pueden ver en nuestra página web, en Facebook, en YouTube y también en Twitter. Muy buenas noches. Gracias.